hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal las recetas de doña blanca si tú eres nuevo aquí y estás viendo este vídeo te invito a suscribirte a mi canal que compartas mis vídeos por favor y me dejes un dedito arriba muchísimas gracias por estar aquí y ahora les voy a preparar unos ricos y deliciosos gela tamales de fresa y estos son los ingredientes una lata de leche evaporada una lata de media crema mermelada de fresa pasas un paquete de gelatina de fresa para preparar en leche este contiene 120 gramos la leche clavel 339 mililitros y la media crema 225 mililitros también vamos a necesitar leche condensada esta es la necesaria en la que se vaya necesitando porque la gelatina ya contiene azúcar entonces nada más la leche es para verificar el dulce también vamos a necesitar vainilla una tapaderita o dos fresas yo ya las tengo lavadas y picaditas vamos a necesitar los granos de este elote a este elote se le saca tres cuartos de taza entonces va a ser todo el elote completo y yo ya tengo aquí mis hojas lavadas y remojadas para los tamales lo primero que vamos a hacer vamos a cocer nuestros granos de elote yo tengo aquí en mi olla dos tazas de agua le vamos a agregar los granos los vamos a llevar a cocinar por unos 10 minutos nada más en esta cazuelita tengo parte de la leche evaporada le voy a poner toda la lata me quedó poquito aquí pero es toda la lata de la leche evaporada y esta la voy a llevar a que se caliente que que esté bien caliente para poder disolver nuestra gelatina pues aquí tengo mi leche ya está bien caliente y aquí le voy a agregar nuestra gelatina todo el paquetito y le vamos a disolver muy bien que no nos quede ningún grumos una vez que tengamos bien disuelta nuestra gelatina la vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora ahí la vamos a poner toda vamos a agregar los granos de elote que ya están cocidos sin el agua solamente los granos ok la media crema la media crema y la vamos a llevar a licuar antes le vamos a poner la cucharadita o tapadera de vainilla le voy a agregar dos ahí está y ahora sí la llevamos a licuar una vez que tenemos licuado ya nuestra mezcla la vamos a poner en este sarténcito y aquí le voy a agregar media taza de leche condensada recuerden que la leche condensada el dulce ya es a gusto de cada uno de ustedes yo le voy a poner media si a ustedes no les gusta muy dulce pues pueden ponerle menos ya que está muy bien bien revuelta vamos a dejar a que se enfríe toda nuestra mezcla a que empiece a espesar un poquito para poder hacer nuestros gelatanales ok miren chicas ya mi gelatina ya se cuajó un poco miren la consistencia que tiene lo que hice que aquí la batí un poquito y la voy a seguir batiendo un poquito para que se le quiten esos grumos que tiene vamos a batir un poquito nada más pues bien chicas una vez que tengamos nuestra preparación lista esta es la consistencia que tiene que quedar miren no la tenemos que dejar que cuaje mucho pues vamos a empezar voy a cambiar de cuchara aquí tengo mis pasitas las fresas y la mermelada entonces vamos a preparar nuestros gelatanales yo aquí tengo mi hoja le voy a poner una cantidad según como ustedes quieren hacer de grandes los tamales es a gusto de cada una de ustedes le vamos a poner aquí un poquito de mermelada solamente un poquito para que no nos queden tan dulces le vamos a poner fresas y le vamos a poner unas pasitas todo esto es al gusto de cada una de ustedes y si ustedes lo quieren preparar con otra cosa pues también pueden hacerlo vamos a cerrar así nuestro tamalito lo subemos y lo cerramos y así los vamos a acomodar y los vamos a llevar a nuestro congelador yo los voy a colocar por lo pronto aquí voy a traer un platito aquí los vamos a poner por lo pronto no se sale nada la mezcla y así lo vamos a poner vamos a hacer otro y así lo vamos a poner así vamos a hacer con todos hasta terminar pues bien chicas yo ya terminé de hacer mis tamales voy a los estoy acomodando aquí en este platito para llevarlo a mi refrigerador a mi me salieron 13 tamales como les digo dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer sus tamales a mi me salieron 13 los vamos a acomodar los pueden poner así exactamente así acostaditos y no se les va a salir su mezcla yo los estoy acomodando aquí para que me quepan todos y así me los voy a llevar a mi refrigerador y luego les muestro cuando ya estén mis tamales ok chicas y chicos pues miren chicas aquí tienen mis tamalitos mis gel a tamales yo los dejé en el refrigerador dos horas están muy rápido la verdad pueden dejarlo más tiempo o pueden dejarlo toda la noche como ustedes quieran pero con dos horas están muy bien entonces vamos a abrir un tamalito aquí tengo un platito a ver como como nos quedaron vamos a ver miren chicas miren nada más aquí tienen miren que licura aquí lo voy a poner vamos a abrir otro a ver que tal nos quedó este también miren 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 delicioso que se miran miren chicas están muy bonitos se miran y vamos a ver que tal nos quedaron miren 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 riquísimos 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 están pero deliciosos le da muy buen sabor la fresa con la mermelada riquísimos chicas y chicos ojalá y se vienen a prepararlo muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por todo su apoyo por favor chicas, chicos ayúdenme a compartir mi video por favor déjenme un dedito arriba si es que les gustó este video muchísimas gracias que Dios me los bendiga adiós